Hablando de otros artistas, cuando nuestro querido Natanael Cano tiene un micrófono en la mano, pues vaya que sabe usarlo y no me refiero a sus bonitos, lo que sea que haga el señor cuando agarra un micrófono, pero aprovechó para echarle un poquito de tierrita a Maynes y, por cierto, dejó en claro para quién es su apoyo político. Adelante, Natanael Cano, miren. Que Maynes presidente y la ver... Arriba, la Claudia, mi viejo. Eso! Ok, ok, ok. Bueno, pues cada quien. ¿Cómo era? ¿Maynes? ¿Maynes? Esa es Pumas, güey. Ah, perdón, perdón. ¿Se ve? ¿Maynes? ¿Pero cómo que el compa Nata no apoya a Maynes? Yo pensaba que Maynes era un éxito entre los niños. Pues es que ya no está tan niño, Natanael. O sea, le cuesta trabajo hablar, pero no es niño. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que algo que hay que reconocerle a Maynes, digo, algo habrá que reconocerle a Maynes, no se me ocurre qué, pero si algo habrá que reconocérselo, reconozcanselo. Está bien, está bien. Oye, la bailadita o que sea, la rola. Sí, 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 la sonrisa. El 10%. Pues sí tienes razón. Arriba la Claudia, en las encuestas, sin duda. Ah, sí. Y aquí, en mi corazón. No te van a dar nada, ¿eh? No me van a dar nada. ¿Otros sexenios sin que me den nada? Sin hueso. Bueno, a ver, entonces, mejor ni le preguntamos por una colaboración con Yuagui. Digo, ahora que lo saquen de la congeladora en seis años, ¿verdad? O sea, no la vas a querer hacer, Natanael. Está bien. Que saldrá. Está bien. No sé, este apoyo se me hace sospechosón. Siento que alguien anda buscando hueso en el gobierno y quiere ser director de Conaculta. Ese sí me gusta, para que veas. Esa es buena idea, iría muy acorde. Perfecto.